Buenas a todos, ¿cómo están ahí? Mi nombre es Ramiro, este es mi canal, en mi canal hablamos de cine, hablamos de cómics, hablamos de series, y justamente se puede enganchar todo eso en este repaso que voy a regresar ahora a retomar todo esto que es Superman y Lois, la serie actualmente que está saliendo por CW, que cuenta la historia y la vida de Clark Kent junto a Lois y su vida junto a sus hijos. A sus dos hijos que son Jordan y John Kent. Como ustedes saben, acá yo hice ya anteriormente en el canal, tengo un video sobre el primer capítulo y sobre el segundo, y bueno, me tenía pendiente justamente retomar un poco el repaso de capítulos, y acá voy a hablarle un poco, en resumen, voy a hablarle un poco del 3, 4, 5 y 6. Para adelantarlo un poco, voy a darle buenas noticias. La serie sigue estando tan buena como siempre, de hecho ha mejorado muchísimo, este último capítulo es sexto, posiblemente sea el mejor de la temporada, a la cual pertenece esta imagen de acá abajo. Y otra cosa, me parece que las tramas y los subplots de la serie me parece que están como yendo por un buen camino. ¿Tiene algunas cositas un poco negativas? Sí, ahí les voy a contar un poco. Esto va a ser un video más que nada, un repasito rápido, de dónde está parada la serie actualmente. ¿Dónde nos quedamos la anterior vez? La anterior vez, habíamos visto que el Capitán Luthor, que es este tipo que se hace llamar, que lo conocen como el Stranger, que es este tipo con la armadura, que atacó a Superman en el primer capítulo. Vemos que él viene de otra tierra, donde en esa tierra Superman es un tirano, y ha matado a sus compañeros, y él en esa tierra conocía a Sam Lane, del cual contacta, en el segundo capítulo contactaba con Sam Lane y le entregaba esta especie de chapita que decía Hell. Que se puede irle como Hell, pero es un número de serie. Como que él realmente busca la complicidad de Sam Lane para que lo ayude a detener a Superman. Porque este Luthor piensa que este Superman va a terminar siendo ese Superman de su tierra. Esa es una historia. Por otro lado, después te revelaban que este Capitán Luthor conoce a Lois de su tierra, donde él está comprometido con ella. Lo cual recuerda mucho a un guiño a la Tierra 3, originalmente, que era donde estaba el sindicato del crimen, el Crime Syndicate, y Luthor era el único héroe de la tierra donde te daba casado con Lois Lane. Y su hijo era Alexander Luthor, que después estaría involucrado en la crisis en Tierra Infinitas. En este caso, bueno, van por ese lado de la historia. Y después vemos que este Capitán Luthor se ha acercado a Lois, haciéndose pasar por un periodista para investigar el tema este de la criptonita. La criptonita X. ¿Qué es la criptonita X? Este es el plan que tiene Morgan Edge, que está involucrado en Smallville. Que ha ido a ofrecer trabajo a Smallville, que por eso está el marido de Lana Lang apoyándolo. Porque él ha traído, trabajó a un lugar que está muerto, como Smallville. Un proyecto minero. ¿Por qué va Morgan Edge ahí, con su ayudante? Porque en el enterrado hay muestras de criptonita. Esta criptonita que le denominan criptonita X. Que parece que le da poderes criptonianos a quien experimente con ellos. De ahí que el ayudante de Morgan Edge ha experimentado con esto y tiene poderes de visión calorífica. ¿Qué sucede en el tercer capítulo? En el tercer capítulo hay una gran pelea entre Superman y un gigantón con poderes criptonianos. Que después descubrimos que el actor es el mismo actor que hacía de Colossus en la X-Men. Que hay una gran pelea y al final termina huyendo este tipo. Y esta mujer, que es Lar, de apellido, lo mata usando la visión calorífica. Ahí descubrimos que están haciendo experimentos y Morgan Edge está muy interesado en hacer experimentos con seres humanos. Con esta criptonita. De ahí este chico que desaparece y vuelve. Que es el hijo de esta mujer. Que vuelve y ataca a Superman en un capítulo posterior. Y termina explotando porque no soporta el tema del poder. Los experimentos. No lo soporta. Como ven ahí hay diferentes tramas. La otra sub-tramas es la investigación de Lois con Morgan Edge. Porque Morgan lo apoya casi toda Smallville, menos ella. Ella está trabajando en este diario independiente. Junto a su compañera. Y están haciendo una investigación y ven que todavía hay como muchas cosas y necesita ayuda. Y de ahí es cuando ella se acerca a Lana y a su marido para pedirles ayuda. Y ella solamente, lo que logra es solamente el acompañamiento de Lana. Nada más. Porque el marido obviamente está totalmente creído que Morgan le va a hacer un bien a la comunidad. Pero bueno, esa no es la sub-trama más importante. La más importante sigue siendo los hijos. Y especialmente Jordan. Que por cierto, lamentablemente, generalmente es como una brújula. Es como que capítulo donde ves que él está actuando pésimo. El capítulo generalmente es lo peor del capítulo y siempre es Jordan. Y otras veces se disimula. Jordan en estos capítulos se ha metido al equipo colegial de Smallville. De fútbol americano. Como fue su padre en algún momento. Pero eso lo usa para desenvolverse mejor socialmente. Y también para llevar adelante un tema de... Ah, estos me hacían bullying antes. Ahora los puedo chocar, los puedo golpear en el campo. Porque ahí vemos que está manifestando de a poco algunos poderes. Jordan. Jordan Kent, uno de los hijos de la pareja. Entonces vemos que esto se empieza a descontrolar, digamos. Y en el último capítulo vemos que él tiene una especie de migrañas. Y ya no puede controlar el tema de la visión calorífica. Entonces eso lleva a que Clark lo lleve volando a la fortaleza de la soledad. Para averiguar qué le está pasando. Eso fue el final del sexto. Anteriormente vemos que John Kent, que es su hermano. Que es un buen personaje porque es un personaje que todo el tiempo trata de ser humano. Y acompañar a su hermano. Y le tiene mucho cariño. Y un tipo muy comprensivo y todo. Vemos que su vida se ha ido al demonio. Ha perdido su novia. Ha perdido su lugar en el equipo. Pese a que en el último capítulo ya volvió a integrarse. Pero pasa algo muy particular. Jordan Kent, Jordan, en el último capítulo. Al detener un golpe que iba a darle su hermano a un tipo, a un bully. Le termina rompiendo el brazo. La mano. Una fractura. Lo cual le va a generar estar fuera del equipo de fútbol. ¿Cuál es mi teoría con esto? Aparte de haberlo puteado un poquito a Jordan, de paso. ¿Cuál es mi teoría con esto con John? Que él se va a terminar curando solo de la fractura. Y va a demostrar que también tiene poderes. Acuérdense de lo que yo les digo. Pues bien. Otra cosa que te va contando acá. Otro personaje que fue importante en este sexto episodio. Fue Taj. Que es este compañero asiático. Que al parecer también recibió este tema de los poderes gracias a la Kriptonita. Y empezó a tener estos poderes así de supervelocidad y de fuerza. Y acá la imagen que vemos acá abajo. Aduce al capítulo 6. Donde va la milicia. Encabezada por Sam Lane. A detener como sea a este tipo. A Taj. Y ahí es donde aparece Superman. Y se pone enfrente de Taj. Y recibe disparos de Kriptonita. Balas de Kriptonita. Se las saca de encima. Las quema. Y dice. Basta. Déjalo en paz. Y eso es algo muy bueno. Porque acá. Hay algo. Y ya voy a empezar a hablar más que nada de las cosas puntualmente. Que me gustan mucho de la serie. Este episodio donde brilla Taylor Hockley. Taylor Hockley brilla en esta serie. Esta serie. Lo mejor de la serie hasta acá. Es Taylor Hockley. Es lejos. Lo mejor de la serie. Se ha adueñado totalmente el papel de Clark. Es un padre al cual. Entendés las diferentes dificultades. Que tiene. Al tener dos hijos. Que hay uno que tiene con problemas siempre. Y otro que tiene otro pibe. Que se siente mundano. La relación con Lois. Que también tiene algunos altibajos. El tema de ver que alguien lo está persiguiendo. Que es este Luthor. Que no sabe quién es todavía. Que él especula que puede ser Morgan Edge. Pero en realidad sabemos que es Luthor. Entonces. El trabajo de Taylor Hockley. Ha sido muy bueno hasta acá. Muy bueno. Porque él se va adueñando del personaje. Y en este último episodio. Hay un gran monólogo. Él explicando por qué él. ¿Por qué él no usa los poderes? Porque él todo el tiempo está a prueba. Porque él sabe que él no puede perder la confianza de la gente. Él no puede un día agarrar y quemarlos a todos. Por más que él tenga furia. Él no puede agarrar y matarlos a todo el mundo. Porque él sabe que su responsabilidad es con el mundo. Y con su familia. Hay otro monólogo en un capítulo anterior. Donde él se le planta frente a Sam Lane. Porque Sam Lane lo está cuestionando todo el tiempo. Que él necesita de Superman. Y él dice. Mi trabajo es ser Clark. Ser el padre de estos chicos. Porque él ama a su familia. Eso es lo bueno que tiene esta serie. Esta serie no es cínica. Esta serie es real. En el sentido de que. Podés querer a este personaje. Le tenés cariño a Lois. Le tenés cariño a Clark. Y no te da la sensación. Que lo están todo el tiempo basureando. Como pasa en otras series. En Flash. ¿No? Todo el tiempo le están cortando las pelotas a Barry Allen. Acá no. Acá es un personaje que todos los que están a la vuelta. Lo respetan a Clark. Y Clark tiene dudas también. Duda. Y tiene problemas. Y falla. Pero a su vez. Ves que tiene un cariño real por sus hijos. Y por su. Y de tratar de dividirse. Al mismo tiempo. En sus labores como Superman. Que se debe al mundo. Entonces. Lo que voy a decir. Está muy bien. Deberían plantear el tema de la dicotomía de él. Clark como padre. Y como superhéroe. Si eso puede convivir. ¿Qué problema le trae una parte a la otra? Para mí es impecable. Sam Lane. El rol de Sam Lane es muy bueno. Porque es como él. Un antagonista. Que no es un villano. Pero es un antagonista de la vida diaria de la pareja. Después tenemos obviamente a Morgan Edge. Que es el villano principal. Tenemos a Capitán Luthor. A Luthor. Este Luthor que está de fondo. Que todavía. Yo calculo que en algún momento van a revelar que va a estar siendo aliado de Superman. Es una especulación mía. Pero digo. En general la serie es buena. Superman aparece poco. Por episodio. El único capítulo donde no me gustó mucho la aparición que tuvo fue el cuarto. El cuarto episodio solamente apareció justamente Intergang. Ahí blanquearon que existe Intergang. Que es la organización que maneja Morgan Edge. Que hay donde tener que liberar a un tipo que es un pensador. Que usaba una especie de un aparetito de sonido. Para debilitar a Superman. Ese capítulo no estuvo bueno. No estuvo tan bueno. Y ahí apareció muy poco Superman. Pero en general aparece poquito. Pero cuando aparece, aparece genial. El tercer episodio es fantástico. El momento donde él aparece para salvar a Lois. Atravesando la pared y peleando contra el gigantesco. Gigante. Genial. En el último episodio salvo un tren. En el último episodio está esta pelea con los militares. Fantástico. Digamos. Hay momentos donde es excelente la utilización de Superman. Se sigue viendo medio raro el traje. Hay momentos de padding. Hay un poco de goma espuma ahí supongo. Pero me parece que en general la serie es muy buena. La serie es muy respetuosa del personaje. La serie de por sí me parece que es buena. Porque yo la estoy viendo con un amigo. Saludos a Nicolás. Yo la estoy viendo con un amigo. Y mi amigo no es tan fanático del personaje de Superman. No lee cómics. Pero aún así se entretiene bastante con la serie. Porque está bien escrita. La serie tiene. El héroe es bueno. El villano es malo. Los personajes secundarios más que nada acompañan. Hay una cosa que por ejemplo no me gustan. Que es el rol de Lana. Lana Lang acá la ascienden como una especie de asesora de Morgan Edge en Smallville. Yo tengo la sensación de que a Lana o a Sam Lane o al marido de Lana Lang algo va a pasar con esos tres personajes. O los van a matar. Hay uno de los tres para mí que muere. Para mí hay uno de los tres que va a desaparecer. Me da la sensación de que va a pasar algo con uno de los tres personajes. Porque Lana Lang es un personaje importante para la mitología de Superman. Pero acá todavía se siente como que está como... Ah, porque es Lana. Tiene que estar ahí. Es una subtrama que ella tiene con el marido, con la hija. Que es el interés romántico de Jordan. Pero es como que le... Te da la sensación como que a Lana en cualquier momento le van a hacer así. Pum. O a Sam Lane. Sam Lane tiene un papel muy bueno acá. Yo no sé que puede... Yo me parece que también puede darse que tal vez lo sacrifique de alguna forma. Lo más fácil sería que muera el marido de Lana. Sería lo más fácil. Pero yo creo acá que para mí va a nacer algo con Lana Lang. Yo estuve pensando. Y si le ponen... Si le dan poderes a Lana. Si hacen experimentos con ella, con la Kriptonita. ¿Qué pasaría? En los cómics. Lana Lang en un momento tuvo poderes. Kriptonianos. Superwoman que se hacía llamar. No sé. Yo espero que no. La verdad no me gustaría. Me parece que... Yo espero que le den un rol un poco más interesante a Lana. Porque más allá de eso es la que está ahí en el medio. Para decir algo más para ir cerrando. Elizabeth Tullock que hace de Lois Lane. Me gusta bastante. Me parece que hace un buen papel. Es una Lois valiente que investiga. Es medio cabrona. Es buena madre. Tiene cosas buenas. Es un personaje que está muy bien escrito. Los dos. Especialmente Clark y Lois. Están muy bien escritos. El resto podemos discutir. Jordan especialmente. Que es muy llorón a veces. A veces te cae bien. John Kendall es el que mejor te cae de los dos. Lejos. Porque es súper humilde. Tiene momentos también donde el tipo se pone loco. Y se pone borracho. Y le va mal. El papel es que en general la serie está bien escrita. Usa al máximo sus efectos visuales. Que se los usa fantástico. No hace falta decir que estos tienen los mejores efectos que he visto en la serie CW. Lejos. No hay discusión sobre eso. Me interesa ver dónde va la trama del Capitán Luthor. Qué van a hacer con el Capitán. Si va a ser full villano. O va a ser apenas una nota al pie. Yo calculo que los dos hijos van a tener poderes. Calculo que los dos hijos van a adquirir poderes al final. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. Pero hasta ahora me está gustando mucho la serie. De por sí la súper recomiendo. Súper recomiendo la serie. Ojalá que la estén siguiendo. Y bueno. Me pueden comentar acá abajo. Qué les parece hasta acá la serie. Si realmente les interesa o no. O la verdad no les importa mucho. ¿Por qué no les importa? Es Superman. Acá se revaloriza mucho el Superman clásico. Y eso es lo que a mí me gusta. Y ojo. Ojo. Yo he leído muchos grupos. Que siempre se dicen. No. Porque ustedes quieren el Superman que baja los gatitos de los árboles. No. No. Y eso nunca pasó. No sé dónde sacan esa estupidez. Esa de que Superman tiene que ser súper buenito. No sé dónde lo sacaron. Uno no está pidiendo eso. Uno está pidiendo que respeten un poco la esencia del personaje. El personaje ha tenido muchas variantes a lo largo de 80 años de vida. Pero siempre ha sido el mismo. El tipo quiere la justicia y quiere salvar al mundo. Y quiere ser un tipo sabiendo que tiene los poderes de un dios. Decide no hacerlo. Decide no tomar el control del mundo. Ha venido a nosotros porque se siente tan humano como nosotros. Y es lo que vemos acá en la serie. El tipo saltando. Feliz porque los hijos están jugando bien al fútbol. Esas cosas que yo no lo había visto nunca hasta ahora. En las versiones live action. En los cómics sí. Miles. Pero nunca se había visto esto. De ver un Superman tan humano. Un Clark tan humano. Tan querible. Y este Superman que te va como ganando de a poco. Obviamente que el actor siempre te genera una sensación rara. Físicamente. Pero se le está comiendo el papel. Se le está comiendo el papel. Ya lo borró a Brandon Routh. Para mi gusto. Brandon Routh. Para mí. Goodbye. Ya lo borró a Dean Cain. Chao. Ya lo borró. Y está borrándolo a Henry Cavill. Henry Cavill lamentablemente solamente la pose. Nada más. Este es el Superman que yo quiero ver. Este es el Superman que me gusta a mí. Ojalá que tuviéramos una película con este Superman. Lamentablemente Warner con sus estupideces. Lo mandó al Superman que todos queremos. Lo mandó a la televisión. Y tenemos un Superman que posiblemente no le va a gustar a nadie. Afroamericano. En el cine. Váyanse a cagar. Así de una. Es una especie de rant que quería hacer. Pero nadie está pidiendo. Eso es a lo que voy. Nadie está pidiendo que sea un Superman totalmente inocente. Y bonachón y estúpido. Nadie pide eso. Uno pide que respeten la esencia del personaje. Como uno pide que respeten la esencia de Batman. Por más que Batman en las películas mate. Y en los cómics no mata casi nunca. Y bueno. Pero aún así. Christopher Nolan hizo unas grandes películas de Batman. Entonces uno se las respeta. Digo yo. Así que bueno. Este ha sido mi repaso de los últimos cuatro episodios de Superman Eloise. Esta semana voy a volver con los resúmenes más breves de cada capítulo. Por cierto. Ustedes me conocen. Yo estoy también en el grupo de. Que aparezco mucho en el canal de Ojos de Perro Chusco. Con el amigo Sam. Los miércoles tenemos un podcast en vivo. Donde hablamos de cómics y de series y de películas. Y ahí vamos a hablar. Seguramente voy a hablarle un poquito de Superman Eloise también. Si quieren verme hablar en vivo. Junto con el resto de los muchachos. Así que se los recomiendo. También los miércoles tenemos un podcast ahí. Ya saben que acá están las redes sociales abajo. Me pueden buscar ahí. No me manden cartas de documento. No. Pueden mandarme ropa interior. Pueden mandarme. Femenina. Pueden mandarme alguna. Así que bueno. Los veremos en la próxima. Ojalá les haya gustado este video. Esta especie de repaso. Los últimos cuatro episodios de Superman Eloise. Como ven. Un poquito de spoiler. Puse. Pero más que nada. De las sensaciones que tengo yo. A la serie. Que la estoy disfrutando muchísimo. Soy un fanático de toda la vida del personaje. Desde que era chiquitito así. Soy súper fanático. Soy fanático de Hulk también. De Spider-Man. Entonces cada vez que hacen cosas buenas con esos personajes. A mí me llega. Y esta serie me está gustando mucho. Ojalá que no la arruinen. Hay algunas cosas que sí. Me preocupan un poquito. Obviamente es EW. Los presupuestos. El drama tal vez de los adolescentes. Pero más que nada de eso. Me parece que hasta ahora me está gustando mucho. Así que bueno. Nos vemos en la próxima. Ojalá les haya gustado el video. Bye bye. No se olviden de suscribirse. Activar la campana. Sumarse al canal. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Como ven estoy sin los antiguos. Y estoy mirando para cualquier lado. Bye bye.